Una pregunta nomás. Usted dijo que actualmente es juez. No, no, yo soy defensor. Defensor. Ese es un cargo por el cual no le descuentan impuestos a las ganancias. No. No. Porque yo soy magistrado, porque mi cargo es defensor ante el juzgado federal de Zárate Campana. Yo soy magistrado desde el año 2008, que también, como dije anteriormente, fue con acuerdo de este cuerpo. Bueno, porque muchos, le pregunto, porque muchos postulantes han manifestado que han prestado conformidad, pero me parece que igual nadie les cobra. No, no, en el trámite interno del Ministerio de Justicia una de las cuestiones es que nos piden que prestemos conformidad o no para la tributación, y cada uno, por supuesto, lo hace en forma voluntaria. Claro, prestan todo en conformidad, pero a ninguno lo descuentan. Lo cierto es que he prestado conformidad, es el único objetivo hasta ahora. Que prestan conformidad cuando empiezan el concurso, el trámite. En caso de ser resignado, empiezan a descontarle. Es para evitar futuras posibles amparos, etcétera, por futura litigiosidad respecto a la tributación de impuestos a las ganancias. Sobre todo cuando ya son parte del Poder Judicial y son funcionarios del Poder Judicial. Cuando se hizo la ley, lo que se preveía era esto, qué pasaba con, como en el caso del doctor, quienes ya venían como funcionarios del Poder Judicial, bueno, qué pasaba si accedían a otro cargo. Bueno, entonces en el trámite y en la presentación de los papeles y todo lo que tienen que hacer para concursar, se les pide que expresamente den la conformidad para evitar la litigiosidad futura. Todos los postulantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Eso es lo que, perdón, pero bueno, para que todos entiendan en qué estamos. Es una inquietud que tengo, no tiene que ver con el Poder Judicial, sino más que nada con la AFIP, con el organismo de recaudación. Yo lo que voy a hacer es voy a buscar pedir informes porque me parece que aún los que corresponderían que les descuente, no les descuentan. Eso es un tema que me preocupa porque muchos aquí han venido a manifestar que sí que prestaron conformidad, pero en la práctica no se les descuenta. Entonces, o hay un problema con la Corte o no sé, el Consejo o el Ministerio o la AFIP, pero me interesa saber que efectivamente los que hayan prestado conformidad, al menos eso, paguen. Aparentemente no está muy claro. Y esa es la inquietud de la pregunta, obviamente no es usted responsable ni tampoco de esta comisión de acuerdos, pero sí es una preocupación que tengo y que en algún momento lo voy a plantear ante la AFIP. Gracias. Según la ley, aclaro, según la ley, los nuevos magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal tienen que tributar ganancias. Así que bueno, me sumo a la investigación muy vehementemente. Pero bueno, no tiene nada que ver con el postulante en cuestión. ¿Algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra? Bueno, muchas gracias doctor, lo despedimos.